Bienvenidos inversores, estamos ya en el video 7 de 10 videos del minicurso de gastos. Es un placer todo este recorrido, ya falta poco para que lleguemos al final. Ya vamos a empezar hoy con el video número 7 y vamos a hablar de cambiando hábitos. Hoy vamos a empezar a poner en práctica de ahora en adelante, a empezar a cambiar esos hábitos que nos tenían atados a los gastos, a las deudas. Si bien dije no quiero hablar de deudas, es para un curso aparte, pero para eso que nos tenía atrapado en los gastos, vamos a llamarlo y dejarlo así. Entonces te dije que hoy vamos a empezar a cambiar hábitos. Si recuerdan, en el video anterior le hablé de enfoque y metas, que comenzaba pasando la mitad del curso. Que los primeros 5 videos eran todo sobre gastos como identificar que es un gasto fijo, variables, hacer un presupuesto, tener un control, saber a dónde va la plata, hacer conciencia de todos los tipos de gastos, hormigas y demás. Luego de entender eso, como te dije, que los gastos son la base, el pilar de nuestro edificio que estamos hoy edificando paso a paso. Sé que a veces somos un poco impacientes y queremos todo ahora, todo ya, y eso lo vamos a aprender a manejar. Por eso, en el video anterior te hablé de enfoque y metas. ¿A dónde nos enfocamos? Y hagamos un breve repaso de un minuto. Sí, no tengo en meta, no tengo enfoque. Pero, ¿por qué normalmente no tenemos enfoque? Porque cuando te digo, che, compré el terreno, che, cambiá el auto, che, invertí, no, no se puede, es imposible. Entonces, sí, mi enfoque está en el no se puede. Por eso vamos a hablar hoy, empezar a cambiar hábitos. Estar no se puede y estoy, te aseguro, que no vas a poder. Te dije también que cuando hablaba mucho yo decía, me escuchan y como que asienten la cabeza y no me dan importancia. Esto que se cree, claro, escúchame. No querían escuchar a tipos que cuando vos empieces a cambiar tus hábitos, tu forma de ver, pensar, sentir, creer, vas a, o no, mejor dicho, no vas a querer escuchar muchas cosas o formas de cómo hablan otras personas. No quiere decir, como yo pensaba, que eran malas personas. Nada más que están vibrando en otra frecuencia. Ya eso de quejarse, enfermarse y todo mal, y la noticia, y el virus, eso ya no, vamos a empezar a entrar a una mentalidad de abundancia. Y sí, va a ser el próximo video. Entonces, dicho todo esto de enfoque y metas, que nosotros para enfocarnos en esa meta, primero tenía que cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar. ¿Cómo lo voy a hacer a eso? Entonces, la idea es entrar en acción. Pero algo que quiero agregar a ese video anterior, es que podemos nosotros entrar en acción y hacer un montón de cosas. Porque estás seguro que te levantás y haces un montón de cosas. Pero, enfoque. Sin dirección no sabemos a dónde estás, a dónde vamos. Y te voy a decir una cosa. Si sos el capitán de un barco y seguís alta mar, a la deriva, no sé si llegarás a algún puerto. Pero si te subís y decís, yo tengo que llegar allá, puedes desviarte, puede haber tormenta, puede equivocarte, puede regresar, pero tu enfoque es allá. Ahí va. Por eso debemos entrar en acción y ir midiendo los resultados, ver qué debemos corregir y demás. Ahora, sin más preámbulos, vamos a entrar en cambiar los hábitos. Y quiero que prestes mucha atención, porque esta parte vamos a meter un poquito de ahorro, para luego entrar con todo el ahorro. Pero cuando entremos en ahorro, quiero que entremos con fuego, con fuego y todo el conocimiento y toda la actitud. Así que, vamos a empezar cambiando hábitos. Actuar. Mi manera de actuar. ¿Cómo va a ser a partir de hoy? Ahora, lo último, te voy a hacer un ejercicio. A partir de hoy, nuestra forma de actuar es, debemos hacer esto. Y lo primer hábito que vamos a adquirir es separar un 10 o 20% de nuestros ingresos. ¿Querés dejarlo en un plazo fijo? ¿Querés dejarlo dolarizado? ¿Querés dejarlo en una cajita? Vos vas a elegir. No estoy hablando de las personas que están endeudadas. Que, dicho eso, voy a hacer una pausa. En el curso que voy a hacer, yo me dedico también, o sea, todos los días doy charlas de cómo sale la deuda. Se arma un plan y todo. Pasa que a veces me gustaría que hago videos, me gustaría que ayudara a todos, pero es imposible. Entonces, si tenés ese problema, te comunicas, programamos una charla, y eso lo vemos como lo hacemos, para salir de las deudas. Pero, no estoy hablando a esas personas, como decía, que tienen deuda, ni a las personas que están invirtiendo. Estoy a las personas que están empezando a controlar sus gastos para empezar a ahorrar, para luego invertir. Entonces, quiere decir, no me vas a decir, no, Julián, no puedo juntar el 10%, ni el 20%, ni el 30%. Y te digo, ¿por qué? Porque si vos no estamos hablando de deudas, vos no estás endeudado, vos estás gastando, y te alcanza pena, pero como te dicen que no se puede, que no pongas plata ahí, que cuidado con tu plata, preferís comerte un asado, cambiar de auto y demás. Tu prioridad. Y esto, el actuar, es hacerlo. Hacer esto. Lo primero que vas a hacer es separar. El 10 al 20 o 30, lo que puedas, y ya, quedate tranquilo, vamos a ver cómo vamos edificando las paredes para llegar al techo. 10, 20% de tu ingreso. Conciencia. Te voy a explicar todo lo que puede pasar. Porque es de lo que hablo todo el día, en lo que es deuda, ahorros y gastos. Conciencia. ¿Qué estoy por hacer? ¿Sabés lo que te va a pasar cuando vos separes en una cajita? No voy a separar porque Julián dijo que... Pero no quiero que digas Julián dijo que solamente. ¿Qué te dije? No tenés que decir, hacer lo que yo te diga. Sino hacer lo que vos escuchaste y estás aprendiendo y aplicarlo vos. Porque hoy te estoy hablando, pero no hay que dejar enfriar los motores, tenemos que formar esto, esto, hábitos. ¿Sabés lo que pasa que te estoy haciendo este mini curso hoy? Porque sé que a veces yo puedo tener otros problemas y tengo que cambiar ciertas cosas en mi vida, pero en esto no. Entonces hay gente que otra cosa está perfecta, por ejemplo, en el amor, en lo que sea, pero en la finanza está mal. Entonces, los hábitos, es lo que tenemos incorporado. Ya te hablé y te voy a dejar todo nombrado del video 1 al 10 para que mires y lo repitas y hagas conciencia. Esto es repetición. Hasta que formemos el hábito. ¿Qué es un hábito? Algo que realizamos inconscientemente es nuestra forma de actuar diario. Fijate que hoy, hasta el día de hoy, no hoy, hasta el día de hoy, porque ya cambiaste, estás cambiando y vas a cambiar, hasta el día de hoy venías gastando todo. Inconscientemente, ya no sé a dónde fue y hacías cosas que ahora vamos a llegar. Ahora, entonces, nuestra idea es formar hábitos. Eso que se incorpore, de tanto repetirlo, como cuando aprendes a manejar, a manejar, decir, ¡ay, tengo que poner el cambio! Ahora me dijeron que pongas primera. Ahora me dijeron que suelte despacito el embriague. Cuando después de repente, te vayas tomando mate y ni te des cuenta lo que estás haciendo. Eso es un hábito. Así vamos a formar 10, 20%. Vamos a hacer conciencia. ¿Qué estoy por hacer? ¿Sabes lo que te quiero decir con esto? Porque cuando empieces a juntar, ¿y esto cuándo va a ser? Cobras y lo haces. Y no lo tocas. Ojo. Conciencia. Grabate esta palabra. La única forma de ver y cambiar nuestros hábitos es haciendo conciencia. Acordate que el 95% de nuestro actuar lo hacemos en forma inconsciente. Si yo tuviera que controlar mis movimientos que estoy haciendo con la mano, pensar lo que pasa allá, pensar lo que está acá, es imposible. Aparte, me enfoco que estaría en cualquier cosa, estaría, sería un desastre. Entonces, conciencia. ¿Qué estoy por hacer? Esto cuando vos separaste, cobraste el primero de mes, o el cuarto de hoy, separaste tus 40.000 pesos, me pone feliz solo de pensar, estoy viendo cómo lo estás haciendo. Y de repente, no sé cuál será tu, lo que estás haciendo, cómo tu actuar inconsciente. Si de repente vienen y te dicen, che, ¿querés esto? Y sos comprado el compulsivo, compradora. Ah, bueno, está bien. Y empezás a juntar y, che, hay que cambiar esto, che, hay que comprar esto, o salidas, o comidas, o amigos, o regalar, que pasa mucho, ojo. ¿Qué estoy por hacer? Entonces, yo una vez separo, llega y voy prestando atención, todos los días. A ver, ¿qué hice hoy? ¿En qué gasté? ¿Se paré? ¿Tocé mi 20%? No, eso no se toca, bajo llave. Por eso lo ideal es ponerte, por lo menos, un plazo fijo. Y no venga con excusa de que, por eso siempre digo, no se excusen con qué es la inflación, porque eso te justificás para seguir gastando. Entonces, llegó el día 10 del mes, y ya tenés una semana la ahorra ahí. Entonces decís, ¿qué estoy por hacer? De repente, che, ah, ¿sabés qué me pidió Mariela? ¿Sabés qué me pidió Julio? Ah, ¿sabés que hay que cambiar ropa nueva? Ah, ¿sabés que me di cuenta que tengo que hacer esto? Voy a agarrar, ojo, alarma, ¿qué estoy por hacer? ¿Qué esto de hacer conciencia? Es decir, ¿en qué momento, en qué situación, se presenta eso de querer gastar? Porque ya no hay excusa. Ya en la primera parte del video, hablamos todos sobre lo que es conocer, lo que es un gasto. Que no es una deuda, es un gasto nada más, gasto tenemos fijo, variable, y todo eso hablamos mucho. ¿Qué estoy por hacer? Se de conciencia. ¿En qué momento se... Ah, vino Mariela y me dijo, me prestá 500 pesos que después te doy. Ah, Mariela me vino. ¿Y qué hago? ¿Y qué pasa con Mariela? Ah, siempre le doy porque me da lástima. ¿Me pagó? No, no me pagó. Ah, pero, no, siempre aquel me caga, pero vuelvo a confiar, la confianza, te le dice a una persona que la pasó a todas. Y ahí es donde digo, no, y te digo lo segundo que te va a pasar. Primero va a pasar esto, algo va a pasar para que vos quieras gastar eso. Lo segundo que va a pasar cuando vos digas, para, no, no, quiero decirte eso, antes de dejar tu mensaje, debemos saber decir que no, nuestra felicidad está primero. no podemos ayudar a nadie, es hermoso dar, no hay que confundir, no quiero que se confunda mi mensaje, pero no podemos dar lo que no tenemos. Aparte, si querés tu familia, querés disfrutar la vida, de tu tiempo, la vida es limitada, debemos administrarnos, ya hay bastante que hagamos nuestro esfuerzo para darnos lo gusto a nosotros. Después, si sobra, podemos ayudar. sí, está buenísimo, pero, ¿qué estoy por hacer? ¿de nuevo me voy a equivocar? Aprende a decir no, y el segundo punto que te estaba diciendo, te va a llegar a algo como que te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo diferente a lo que estás incorporado, lo que tenés como un hábito, lo que tenés guardado inconscientemente, ¿qué significa? Por eso te dije, volvé a mirar un video anterior, ¿qué significa para vos el dinero? El primer video, entonces, ser consciente, ¿en qué situación se presenta? ¿y qué me pasa? Porque cuando digas no, te va a costar montón, horrores, porque va a ir contra lo que vos estás pensando y tenés grabado, pero hacelo. Y, cambios y mantenerse, va todo ligado, cambios y mantenerse, ¿qué he estado haciendo y por qué? Va relacionado con la dos, ¿qué estaba haciendo y por qué? Entonces, en cambios, decir, no, Mariela, ¿sabés qué? No puedo, cuando pueda te ayudo, ¿sabés qué? No, ¿sabés que vos me quedaste viendo en el pasado? ¿sabés que ahora no puedo? Che, la ropa, hay que comprar nueva, como todos los meses, para, vamos a revisar, no, tenemos ropa, la podemos usar, porque ahora nuestra prioridad es el ahorro. Cambios, cambios, y aplicar un mes, felicitarte, felicitarte, al otro mes, repetís, hasta que formes hábitos. Y mantener, mantener, por lo menos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta que se vuelva un hábito, una forma de vivir, una forma de vivir, porque vamos a pasar en poco al ahorro, y después vamos a querer invertir, y vamos a ser próspero, vamos a pensar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, nuestra forma de relacionarnos con gente, vamos a cambiar todo, por esos cambios, porque a partir de ahora, tus relaciones, tu forma de pensar sobre el dinero, la forma en que escuchabas, aceptabas sobre el dinero, va a empezar a cambiar todo, y mantener, déjame decirte, no es algo malo, es algo diferente, querés un cambio para tu vida, aplícalo, qué estabas haciendo y por qué, eso es lo que estabas haciendo, por eso gastabas todo, que no conocías, ahora no hay excusa, ya sabés que tenés que ahorrar esto, tener el hábito de gastar menos, administrate, separar, ahorrar, para poder invertir, y empezar a aprender a leerte un libro, a relacionarte con personas que, ah, ese sí compró el terreno, no escucharle a aquel que te justifique, y para cerrar el video, te voy a decir una cosa, a veces buscamos que justifiquen nuestros errores, entonces buscamos a quién, ay, no sabés que está difícil, no puedo, y quién viene, María, que dice, sabés que es imposible, no puedo, perdón el nombre, es un hombre, no estoy apuntando a nadie, X persona a ponerle, sí, viene X persona, y dice, ay, sí, sabés que es así, y vos contentas, listo, tengo razón, no, no tenés razón, cambia, tus hábitos, a partir de hoy, porque el video, número 8, sabés cómo se llama, generando abundancia, y no malinterpretes como siempre, hasta tengo que justificar, porque después escucho que, ay, estás ahorrando y querés hablar de abundancia, abundancia es todo, es sentirse pleno, es cambiar su forma de ver, pensar, encontrar un motivo, propósito, visión, visión, de todo lo que querés lograr, entonces, el paso, y el video, número 8, de 10 que sigue, va a ser, mentalidad, de abundancia, querés llamarlo, entrando, una mental de abundancia, perfecto, llamarlo así, pero recordá, tu actuar, hace esto, conciencia, que estoy por hacer, cambios, y mantener, que estaba haciendo, y por qué, espero, emprendedora, te espero, emprendedor, en el próximo video, para que conectemos, en la abundancia, si, y dejemos, y aceptemos, todos los cambios, que van a venir, de ahora en adelante, en nuestra vida, juntos, vamos a lograr muchos, te veo, en el próximo video.